Hola como están VIP Guest Quiero seguir en Youtube Y queridos amigos que nos visitan Del Facebook En esta ocasión vamos a hablar De cortos eléctricos Esto que les voy a decir Tal vez es nuevo en Youtube Se los aseguro Hasta ahorita no hay ningún mecánico que hable de esto Y si lo hay Por favor compartanlo Bueno, para saber yo que hay alguien más Acuérdense Técnico con más de 30 años de experiencia Haciendo la mecánica De una manera simple y fácil Ahí les va Como checar cortos Como checar cortos con Con el calor que disipa Las partes cuando hay corto Cuando hay falso contacto Aquí voy a ver el calor que disipa Por ejemplo La terminal de la tierra La estoy comparando La terminal de la tierra El centro de la batería De la terminal Con esta otra parte de aquí Miren Miren como hay diferencia de calor Si le pongo el centro Acá hay un poquito más de diferencia Igual En la corriente va a ser lo mismo Si pongo el centro El centro El cliente me dice que se le apagó el mueble Y vino y movió la terminal Y sintió una diferencia Aquí está normal Si este cable Fuera a dar a algún lugar De la carrocería Y está flojo Va a generar más calor Y ese calor Te está indicando Que tienes falso contacto Y ese cable ¿Dónde va a dar? Ese cable Va a dar De aquí A lo que es El motor A esta parte de aquí A esta parte de aquí Si les voy a ver ese calor El motor Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta Que este calor que genera aquí También es calor del motor Entonces Si este cable está flojo El que va de la batería tierra Al monolog Al motor Va a generar un falso contacto Y eso puede ocasionar Yo lo checo así con mi mano No se ve flojo Y no tiene Porque el dice que se le apagó La mueble Se apagó totalmente Y no prende ningún foco 100% falso contacto Pero Con esta cosa No seré el único Ok Pero a veces la gente no quiere Compartir información Porque tienen miedo No se Yo estoy preparado Para eso y para más Eso para mí no es nada Por eso les digo que me pregunten Pero si quieren aprender algo nuevo Este Es algo sencillo Algo barato Algo económico No cuesta mucho ¿Verdad? Que por cierto Si logramos los 10 mil Con gusto A las personas Que me ayuden a compartir En sus redes sociales Y me compartan En sus redes sociales Y yo los pueda ver En sus redes sociales Que me están compartiendo A los primeros 5 Les voy a regalar algo de esto Así que Pónganse pilas Pilas, pilas Como la batería esta Acumulador de ranke Y ya lo saben Si logramos 10 mil Lo quiero lograr el menos De finalizar el año Así que Si me pueden ayudar Ya lo saben Es muy fácil Compartir información conmigo Para saber que lo están compartiendo Los primeros 5 Que lo hagan ¿Verdad? Si logramos a los 10 mil Zaz No que si Si los primeros 5 Que me escribieron Y todavía estamos en Por decirlo así En 6 mil No Los primeros 5 Que digan Mira Yo logré contigo Tantas personas Mira Este Que se metieran Los primeros 5 De aquí Tenemos de aquí A diciembre Si lo logramos antes En este mes Y así lo voy a hacer cada mes Cada mes Cada mes Si en este mes Lo logramos Los 10 mil Los primeros 5 Que me hayan ayudado Zaz Ok Los primeros 5 Miren como disipa calor Y como el alternador También genera calor Miren Ahora Si vemos los mofles En los mofles En el escape Podemos llegar a ver Por ejemplo Si un cilindro esta fallando La temperatura va a ser diferente Esto hay que saberlo utilizar Ahí les da 2.95 2.98 El que sigue 300 El que sigue 2.51 Ahí esta 300 Se digan Igual el agua El agua El agua que sale El agua que sale El agua que sale El agua que sale del motor Esto es lo mismo La que sale Esta es la que regresa Ya regresa fresca Imagínense para todo lo que sirve Y así les puedo ir diciendo Y aparte les voy a dar Más tips Para más fallas Así los que sean VIP guests Y me ayuden Olvídense Van a prender de una manera Totalmente diferente La mecánica El aire Lo subimos Lo bajamos la temperatura Estamos bajando la temperatura Ahí Ahí esta Esto quiero para generar más calor Ahí en la tierra Miren la temperatura que hay adentro Ah Que quieren saber En grados Fahrenheit Muy fácil Ahí esta en grados Fahrenheit Eso es lo que está ahorita En Fahrenheit ¿Qué tal? Acuérdense Si me ayuden Los primeros 5 No importa en que parte del mundo estén Les voy a ayudar con esto Ok Así que Ayúdenme No los primeros 5 que se apunten No Los primeros 5 que digan Mira yo te ayudé con tantos Y por cada mes Lo vamos a ir haciendo Hasta cuando llegamos a los 10 mil Yo no se si de repente Me ayudan de repente muchos Y los primeros 5 O si son varios Si son varios Bueno lo rifamos Entre esos varios Que me ayudaron Si fueron 20 Si fueron 5 personas Bueno Si fueron 100 Que me ayudaron Bien Pero tenemos que asegurarnos Que esa persona Que lo hizo Que yo también lo hice Tenemos que asegurarnos Que esa persona En si en realidad Lo hizo este En su Facebook Y yo la voy a compartir En la página que tenemos Tenemos una página así Como tipo Facebook En mi YouTube Ok Ok